Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos resulta que las chicas de Blackpink fueron elogiadas por tener un cuerpazo, les dejo la nota y los comentarios. Los cibernautas hablan sobre los cuerpos de los miembros de Blackpink en la vida real. Cuerpos de los miembros de Blackpink en la vida real. En serio, todos los miembros de Blackpink tienen buenas proporciones y son bonitos. Más 171, menos 152. 1, más 79, 26. Esta foto fue tomada con un gran angular desde abajo. Si tomas una foto como esta, todo el mundo aparecerá con este cuerpo también. 2, más 46, 27. Los admiro cada vez que veo sus siluetas. 3, más 45, menos 15. Sus proporciones son sólidas. Sus piernas parecen palillos. 4, más 32, menos 5. En serio, Lisa, wow. 5, más 30, 16. Lisa es de Back Jenny, tiene buenas proporciones y su parte superior del cuerpo es excepcionalmente delgada. Rosé, parece una modelo y Jisoo tiene un buen cuerpo. Todos los miembros tienen cuerpos bonitos, pero ¿por qué estáis tan enfadados? 6, más 19, menos 0, en serio, el cuerpo de Lisa se ve muy bien. 7, más 12, menos 12. He visto las señales de fans de Blackpink antes, sus caras son tan bonitas y parecen muñecas. 8, más 10, menos 4, fking bonito. Aunque para mí es algo preocupante por las dietas que hacen esperemos que algún día pues el estándar sea el normal y no el estar flaco hasta los huesos no naturalmente. Bueno amigos los fans internacionales empezaron a cancelar a Music Bank porque empezaron a hacerle cosas a Giddle, pero bueno pues es que siempre fastidian a Giddle en algún programa, debiera la empresa de cuidarlas mejor, les dejamos la nota. Los cibernautas llaman a KBS por su tratamiento de Idol tras la cancelación de banco de música en Chile. Los fans son tendencia KBS apologice tú Giddle. G, Giddle se ha vuelto viral por su profesionalidad en medio de condiciones climáticas extremas en el concierto del Music Bank en Chile, pero los fans no están satisfechos con la forma en que KBS manejó la situación después. Idol arroba fra fractal Instagram Los fans de América Latina estaban inicialmente entusiasmados con el primer concierto global de KBS en el banco de música en 3 años, especialmente porque contaba con una alineación súper impresionante. TXT, NCT Dream, ATEEZ, STYKE, The Voice y Idol estaban listos para deslumbrar a Chile con sus actuaciones magistrales, pero sólo los tres últimos tuvieron que actuar. Debido a una tormenta eléctrica repentina y un intenso granizo, los miembros de los tres grupos se enfrentaron a múltiples dificultades para mantener el equilibrio en el escenario. El jujeón de The Voice el concierto se suspendió después de que su UAD Idol cayera desagradable en medio de la actuación del grupo. Al ver lo mucho que estaba aclamando, es sorprendente que los miembros no sufrieran lesiones más significativas. El concierto se canceló poco, dejando a TXT, NCT Dream y ATEEZ incapaces de actuar. Los miembros de estos grupos mostraron sus personalidades verdaderamente humildes mientras ganaban elogios por sus reacciones a la cancelación. Sin embargo, dado cuanto Idol y los otros dos grupos tuvieron que soportar antes de que KBS hiciera la llamada final, muchos fanáticos opinan que la compañía no debería haberlos dejado pasar al escenario en tales condiciones en primer lugar. Incluso los no aficionados expresaron su preocupación por el rendimiento arriesgado. Afortunadamente, Idol estaba bien. G, Id le bajó completamente empapado. Leyenda en vídeo. Y de hecho, el personal que trabajaba entre bastidores confirmó que las chicas estaban bien atendidas después de su etapa y que eran ellas las que habían insistido en seguir adelante con el espectáculo. Pero cuando KBS se disculpó con TXT, NCT Dream y ATEEZ por el hecho de que no podrían ir al escenario, los cibernautas expresaron su frustración por el hecho de que la compañía no reconociera a Idol en su disculpa. Estaban aún más frustrados cuando Yuki publicó una disculpa por los desafortunados eventos en su historia de Instagram, con los fans afirmando que ella y sus miembros no deberían tener que disculparse por lo que sucedió. Si bien es ciertamente desalentador ver lo que Idol, Stike y The Voice tuvieron que soportar, al final del día los fanáticos también pueden estar orgullosos del hecho de que los miembros tomaron sus propias decisiones valientes. Si son arriesgadas, para seguir con el programa, incluso si sienten que KBS cometió un error al no reconocer a los ídolo. Lea más sobre lo que sucedió en Music Bank en Chile aquí mismo. Y es que también no entendemos cómo es que las empresas no hacen nada en contra de Music Bank, que bueno ellos pueden hacer algo en contra de eso aunque seguramente es porque son socios o no les conviene pelear con Music Bank. O bueno me imagino eso, como lo que pasó con Wendy y con el accidente en KBS, quiero pensar en eso amigos, pero bueno esperemos que a Gidle las traten como se merecen las chicas. Los comentarios fueron los siguientes. Banco de Música en Chile causa la ira de los fans debido a la planificación desastrosa. Domingo, 13 de noviembre de 2022. Artículo, Banco de Música en Chile cancelado a mitad del concierto debido a la lluvia torrencial. Fuente, problema de idol a través de Instagram. 1, más 540 Music Bank no sólo necesita disculparse a los grupos que pasaron 30 horas viajando allí y tuvieron que salir del escenario sin siquiera actuar, sino también proporcionar una compensación por su tiempo. 2, más 404, para un concierto tan grande, Music Bank ni siquiera se molestó en comprobar las condiciones climáticas para la fecha. Forzaron a los grupos a actuar en el escenario en medio de fuertes lluvias, truenos e incluso granizo que no sólo hizo que el escenario fuera resbaladizo, sino que era lo suficientemente fuerte como para hacer un agujero a través de los techos de la sala de espera. Banco de Música es un desastre para hacer que los artistas sientan que esto fue su culpa y los fanáticos chilenos también son un desastre por el racismo que mostraron contra los administradores de los fans coreanos, diciendo que apestan a kimchi. Y publicando fotos de ellos sin su consentimiento sólo para burlarse de ellos en línea, e incluso tirando basura a los propios artistas. Este evento tardó más de 60 horas en llegar a un concierto cancelado en el que la gente se resbalaba y se cayera y arrojó basura. Todo esto es tan ridículo y enfurecido, y espero que nadie vuelva a Chile de nuevo. 3, más 362, ¿por qué los ídolos se ven obligados a disculparse por las etapas canceladas? Ni una palabra de disculpa de Banco de Música mientras los fans chilenos discriminaban a los fans coreanos y a los administradores de fans. 4, más 190 Music Band causó este lío y, sin embargo, son los ídolos los que tienen que disculparse. 5, más 80, así que los niños estuvieron actuando bajo la lluvia todo el tiempo. Ni siquiera hay una cubierta sobre ellos. 6, más 40, el hecho de que intentaran seguir adelante con este evento fue una locura, especialmente cuando las condiciones climáticas empeoraron. Se quedaron con el plan de mantenerlo al aire libre, obligando a todos los ídolos a actuar bajo la lluvia. Mientras tanto, los chilenos estaban acosando a los fans e ídolos coreanos. Este fue un evento que terminó con todos heridos. Por favor, mantén estos eventos en Corea a partir de ahora. Estoy seguro de que esto es molesto para los fanáticos chilenos que actuaron correctamente, pero preferiría que no todos pasaran 30 horas en un avión solo para lastimarse así allí esto es tan ridículo. 7, más 31, Music Band no está manejando esto en absoluto. Su planificación miope causó todo este lío y, sin embargo, están obligando a los ídolos a disculparse en su nombre. Quienquiera que haya tirado basura a Jeon Hun, será mejor que dé un paso adelante y se disculpe, escuché a Jeon Hun llorar y me rompe el corazón. 8, más 19, ¿cómo es que Music Band no comprobó el clima en absoluto? Esto no es algo por lo que los ídolos deberían disculparse. Ellos son los que pasaron la noche y el día en un avión solo para actuar allí, no creo que haya visto nunca condiciones tan terribles en ningún otro lugar. 9, más 2, la lluvia torrencial no fue el único problema allí. 10, más 1, no volveré a enviar a mis ídolos a Chile nunca más. 11, más 38, los chilenos son tan racistas que es un desastre, en serio. Bueno amigos pues parece que estamos en un hola de cáncer a AIF porque muchas personas están diciendo que no se puede confiar en AIF, debido a que salió todo lo de Kakaotok. Pero yo digo una cosa o sea ya entiendo la desconfianza pero ya los cancelaron, no entiendo el por qué seguir, una cosa es que hagan trampa como todos pero otra hablar de la música. Que yo siento al menos que su música es buena incluso para mí la última canción trajo consigo la vibra de la vieja generación algo que ni muchos grupos en empresas grandes lograron, así que no entiendo pero los coreanos salieron a defender. Les dejamos la nota de pan. La razón por la que realmente no puedes confiar en la música de AIF. 1. AIF está bajo Kakao Entertainment. Además, Kakao Entertainment dirige Melon. Es raro que una compañía de entretenimiento y una compañía de música estén unidas. 2. Es mucho menos popular que el Next Level del año pasado, pero es raro que sus puntuaciones sean tan altas. Más 221, menos 106. 1, más 109, menos 10. AIF Love Dive obtuvo el número 1 en la lista anual de YouTube Music, Flow, Vive, Bags, etc. en octubre. Entonces, todas esas páginas de música están bajo Kakao. 2. Más 86, menos 2. No está IU también bajo Kakao. 3. Más 80, menos 15. Dado que AIF está bajo Kakao, si la puntuación de AIF es alta, entonces ¿por qué la puntuación de Monsta X no es alta? 4. Más 70, menos 10. Lo que estás diciendo es porque AIF está bajo Kakao, por lo que sus puntuaciones son buenas. ¿Por qué solo AIF es bueno? Es solo que AIF lo está haciendo bien. Lo hacen mejor que tus ídolos. 5. Más 13, menos 0. Así que Starship hizo de todo, desde YouTube Music hasta Spotify, también tienen buenas puntuaciones en YouTube Music. 6. Más 6, menos 0. Incluso si no confías en la música de AIF, nada cambiará, ¿verdad? 2. Más 86, menos 2. No está IU también bajo Kakao. Uy eso sí que no sabía pero igual o sea es normal comprar cosas creo que si IU lo hiciera fácilmente SM hubiera sacado eso cuando pasó que le querían dar el premio a Taegeon y se dice que ellos fueron los que inventaron eso del escándalo de Lolita de IU como para que le dieran el premio a Taegeon, o sea si fuera así le hubieran sacado eso, y eso que al final si le dieron el premio a Taegeon, porque en las encuestas iba ganando de lejos IU. En fin son cosas que ya ven como les digo no prueban de este post. Aunque yo creo más bien que alguna empresa grande quiere tumbarse a AIF, y no SSM esta vez siento que es más una empresa que tiene a los chicos más famosos ahora mismo que no quieren competencia femenina, por sus nuevas chicas para mí es así, no sé qué opinen ustedes.